¡Hola a todos! Soy GeniGeni y esto es yo, Sonaki Mio Unaboke No Go Nunca Se, episodio número 16. ¡Yes! El hype me está matando. ¡Vamos a ver a Bruni! ¡Bruni! Empezamos por el opening. ¡A saltar! The thankful day... ¡Oh! Polla, si, o eso, y yo. Me ha empezado el meollo, macho. ¡Pessy! ¡Pessy! ¡Que se nos escalabran! Dios mío, Bruno, pero qué porte. ¡Pessy! Un cabezazo, Pessy. Bruno, por favor, piensa en ti un poco. ¡Oh! ¡Hostia! Mira, gracias, Pessy. ¡Ay! ¡No! ¡Uf! Por una vez ha pensado rápido, sí. ¡Ay, Bruno! ¡Ay! ¡Por supuesto, Soni, lo dudes, chaval! ¡Pero, Sálvale! ¡No! ¡No! ¡Argénices! ¡No! ¡Oh! ¡No! Espero que ninguno Se ha desechado ahora mismo ¿Qué tiene que haber vista con esto? Ah, vale Sí, 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 se la ha quitado encima Pero es cierto, ¿qué hostias ha dado? Madre mía Ay, me da pena que hayan muerto No, un poquillo, pero... Bruno, sí que digo Eso es una izquierda Bruno, yo que tú me quitabas de ahí, eh Ay, Bruno, quítate del puto... Ay... Y el otro... Mammoni... What the fuck está vivo Oh my... Nani... Ay, pobre hombre Me da hasta pena Ay, madre Ay, Bruno... Se ha puesto serio aquí el... Cebollo Ay... Ay... Pesci, le ha extraído la olla Oh my... Oh my... Oh my... Temo por... Vamos... El pecho este me está dando miedo Verás tú Ah... Gracias, número 6 Por ser la voz de la razón Tío, pues así... Ahí, ahí... Pero quítate, quítate ¡Ah! ¡Ay! Mierda 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 No te pases Petsi que todavía me caes bien Ay, 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 Bruno Uy, Bruno Ay, madre Uy, Bruno 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 Uy, Bruno